La planta de pediatría del Chuo no se quiso perder el día de la bici. Aunque los pacientes no puedan ir a la carrera de este domingo, al menos han podido recibir camisetas y mochilas de más deporte, así como muchos ánimos para apuntarse en otra ocasión. Desde la de residencia fue algo casual. Veis que siempre vienen aquí los futbolistas, no sé qué, los de baloncesto y tal, tal. Y dije yo, caramba, ¿y por qué no el día de la bici vamos allí también nosotros y tal? Y la semana pasada pasó lo que pasó. Aunque la estancia de los más pequeños en estas instalaciones no es agradable, gracias a profesoras como Vanessa se lleva mejor. Aquí los niños vienen a intentar seguir con sus estudios y bueno, después tenemos días especiales como el de hoy. Y hoy es un día para promover el deporte y en familia, porque yo creo que la bicicleta es un deporte fantástico para hacer en familia. Entonces animo a todo el mundo que el domingo participe en familia en el día de la bici. El día de la bici también es una jornada de reivindicación, para que las diferentes instituciones tomen las decisiones adecuadas que permitan la coexistencia de los ciclistas con el resto del tráfico. Y además recordar siempre a la ciudadanía la responsabilidad que deben ejercer en la conducción para que no se produzcan accidentes.